¡Hola, Polinesios! Por fin, Aulas es el nuevo dificultad normal, normal o difícil. ¿Qué quiere jugar demente? ¿Le ponemos difícil? No. ¡Ay, Lesslie no! Lo tendríamos que poner difícil. Bueno, este es el Aulas 2 que es como la parte anterior de Aulas y vamos a ver de qué trata esto. Te dije que no te drogaran, ve cómo andas. Ay, ese Rafita. Espero que tenga sus títulos. No señor, los recuge. Nos echaron así. Somos un costal de papas. Somos nosotros, somos el periodista, es que no sabemos nada del juego. Es que creo que es el que nos envió la carta. Abre los ojos, no hace falta que te despiertes. Pero abre los ojos. O sea, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Alguien te ha golpeado? Deja que caes. Deja que te ayude. ¡Ay! ¿Qué le hizo? Sacó la lengua, nos chupó la cara. ¿Quieres saber si sabe? ¿Saladito? ¿Recibes las alertas? Estoy bastante... no veo. Suena un problema de verdad en el motor. Dijeron que Hope hizo unas... no sé. ¿Billy Hope? Ajá. ¿Y no se alegran? No. Ustedes ponenle, polinesios. Es que no podemos... No creo que esa parte lo omitimos. ¡Vamos! Ay, no sé qué pasa aquí con... Es que creo... Ay, es que estaba gritando. Creo... Dos horas antes. ¡Ay! Te pone bueno esto. Es que creo que nosotros vamos a ser quienes enviamos el mensaje. Sé que no me conoce, pero debo hacer esto rápido. Podría estar vigilándome. Trabajé durante unas semanas en las instalaciones del sistema... ¡Ay no! ¿Qué pasó? Los morfos. ¡Ay, señor! Déjame ver. O sea, nosotros somos esta persona, nos secuestraron, estamos mandando ahorita un correo antes de que nos tengan los doctores. No sé si estamos secuestrados o solamente nos tienen los doctores. No. ¡Chin! Es como el de sistemas, ¿no? Sí. Es que creo que es el que nos envió la carta. Creo que ese es el que vamos a hacer. Ves que llegamos como periodistas al... ¿qué dicen? Dice... Están ocurriendo cosas terribles, no entiendo, soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los documentos... ¿hablan? A ver, los documentos hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos, de algo que habían encontrado en la montaña y que les había estado esperando. Morfot? Morcote. Bueno, dice... Están ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. La verdad tiene que salir a la luz. Ojalá no nos sacamos la verdad. Nos van a matar siempre. Ya sabemos que tenemos que morir. ¡Chin! ¿Qué pasó? Corre, corre, ¿quién anda ahí? No sé. No sé, nos cacharon. ¡Uy! ¡Qué culi! Lesslie, ¿te puedes mover? ¿Te puedes mover? Guardando. ¡Uy! Hay alguien, Lesslie, hay alguien. Lesslie, Lesslie, Lesslie. Yo he llamado 3 veces, hay algo urgente en el motor. Espérate. Vea hasta el motor motor, junto del compartimento principal. Ok. Siéntense inmediatamente en la sala de motorización. ¿Somos nosotros? Sí, nos están hablando. A ver, soy volante, hola. Oh, es donde al final terminamos, ¿no? En esa parte de abajo. Ah, sí es cierto. Vamos a correr. ¿Por qué no respondes al llamado? Ay, ahí voy. Les diré que has llegado. ¡Ay! Estos son medio enojoncitos. Déjenme ver con cuál corría. Ah, ya. Voy corriendo, voy, señor, quítese, quítese. Ahora hay mucha seguridad. ¿Qué pasó? Ah, mira. Ah, es donde al final estábamos. Ahí está Willy. ¿Era Willy? Willy. Walter. Ah, Willy. Porque Walter era el gordo. Sí. Ok. No sé si era el gordo. ¿Quién era el gordo? Tiene a Wolfskin en una celda. Llámalo otra vez. Necesitamos al park. Ah, no sé. Park, por fin. Ah, nosotros llamamos park. Ok, nos llamamos park. ¿Dónde estabas? Interfaz imaginaria funcional. ¿Podrá avisar a la sala y pedirles que no se quede? A ver, voltea a ver si pueden ver otras cosas. Ay, mientras escribimos escribimos así. Así. Es que es como hacker, ¿no? Es como algo de sistemas, el señor. ¿Ya nos podemos parar? No. ¿O estamos esperando? Estamos esperando. No, no me importa. Mira, ahí abajo es donde estaba Willy, ¿no? Donde estaba, sí es cierto. Y ahí hay señores. Oye, o sea, al final resulta que ya no queda nadie aquí. Supongo que es por el Wild Rider, que es como el fantasma. Sí, yo creo que sí. Sabías que iba a llegar. ¡Ay! ¿Qué pasó? No sé. ¿Cómo lo tiene? Déjeme acercarme, señor. ¡No! Bueno, polinesios, ustedes pueden leer lo que está apareciendo en la pantalla. No, yo no quiero saber eso. Porque nosotros no lo vemos como tenemos las lámparas allí en los ojos. ¡Ayúdame! No les dejes que hagan esto. No, que no se lo permita. ¡Ay, sé que puedes! ¡Ay, polinesios mío! ¡Ay, polinesios mío! Solo quiero que esté en una... Sí. Yo le estaba pidiendo ayuda. Señor Park, solo me sorprende, estoy seguro de que aún está tranquilo y no sé qué. No, no te pases. ¡Qué serio! Rápido, señor Park. Va a rodar la cabeza del monitoreo, de la perfusión. No está activo. No, no puedo ver, no podemos ver, polinesios, pero ustedes pueden leer lo que tenemos. Te veo unas luces muy fuertes. Ahí está bien entonces. ¡Ay, Dios mío! Y súper largo. Lo acaban de poner ahí. ¡Ay, pobrecito no! No te pases. Es el que nos acaba de decir que podríamos detener esto. Nuevo objetivo ¿qué? ¿Vuelve a dónde? A tu sala de donde estabas, a tu oficina. Ha terminado aquí, señor Park, gracias y adiós. O sea, no quieren que vean lo que van a hacer, pero ellos, o sea... Nos piden ayuda para que... Exactamente, así siempre son estas cosas del gobierno. Solo te necesitamos para esta cosa y no te puedes enterar de nada más. ¡Ay no, que eso me asusté! ¡Ay qué feo! ¡Pobrecito! Con esto te voy a pegar cada vez que me asustes. ¡No! Voy a salir toda la escaladora por tu culpa. Lo que... ¿Dónde estaba nuestra oficina? ¿Está aquí? No sé, no me acuerdo. Ah, seguramente muchos polinesios van a preguntar si todavía seguimos en Nueva York. No, ya llegamos esta semana, pero... ¡Ah! Alguien estaba aquí. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Las manos? ¡Eh! Vieron el correo, no. Sí, escribieron el correo. No, 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 no. Dicenme este Park, encontramos de consultoria de ingeniero de software. Un problema de seguridad nivel 3, dado con honores de Berkeley, pero aún así no lo suficientemente inteligente para darles, darte cuenta de que lo último que debería hacer es una no sé qué. ¡Mosca! ¡Una mosca! ¡No rompió! De algún modo, lo bastante estúpido para pensar que un portátil prestado, un router cebolla o un parche de contrafuego, o sea, lo que está diciendo el mono es que pensamos nosotros que no nos iban a cachar a pesar de toda la seguridad. Me temo que necesitaremos un plebe comprometida, señor Park, aceptará voluntariamente el confirmamiento forzado. ¿Ha oído eso, agente? ¿Ha dicho que sí? A ver. ¿No puedes ver otro lugar? ¿No puedes mover tu cabeza? No. Ah, sí. Eso es lo que ha oído. ¡Qué valiente, nylon! La Corporación Murkoff. Véndelas. Y el incidente avance de la ciencia agradece a su valentía y sacrificio. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quiero pegarles! ¡Se pone bueno esto! Comienza la locura aquí en Aulas. Ustedes saben que nosotros tenemos un cariño, un cariño a Aulas que... Sí. Me encanta. Ah, es lo que vimos en el cine, ¿te acuerdas? En la sala de proyección. Sí, no me acordamos. ¿Qué pasó? ¿Te puedes parar? ¿Lelly? ¿Te puedes parar? ¿Te puedes parar? No. ¿Quién está contigo? No. Nos pusieron como locos. ¿Nos paramos? No. Cris, Cris. O sea ¿cómo? ¿Por qué me dicen Cris? ¿Nos pusieron a ver eso? Oye, es eso, ¿verdad? El World Rider. ¿Qué pasa? ¡Voltea a ver algo! ¿Qué pasó? No sé, no sé qué pasa. ¿No te puedes parar? No. Estás viendo esas imágenes que te pusieron, ¿verdad? Sí. ¡Ahí hay alguien! ¿Qué es eso? ¡Una cámara! ¡Agárrala! ¡Cámara para los polinesios! Tenemos que grabarlo todo para ustedes. Sí. ¿Pilas, no? ¿Aquí no me regalan pilas? ¿Crees que estás a salvo ahí? Iria Fortalecilla. ¡Uhh! Mucha grosería en este. En este ahora hay mucha, mucha grosería. A ver, aquí. ¿Cómo llegamos? Aquí. ¡Ahí está! ¡Ay, por fin pila! ¡Somos re buenos! ¡Somos re buenos! Otra cámara. ¡Qué cero! Porque yo nunca entendí por qué te dejaban como cámaras así. Bueno, en el otro lo traíamos nosotros. Sí. Por eso te dejan ahí la cámara para que grabes o qué. No hay otra pila por aquí, ¿no ves? Aquí fue donde se lo llevaron, ¿no? ¿A quién se llevaron? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Está como zombi. Bueno, como los enfermos que vimos siempre. Loquito. No puedo entrar. A este sí no puedo entrar. Perdone si no ve nada, polinesios, pero estoy agarrando mis pilas. Pero ya tienes otra pila. No la ahorres. A ver, vamos a ver. Hay que ver cómo salimos. Ah, me metí un cuarto. Lo siento, aquí. Salta por ahí derechito. Mira, aquí está el ojito. No te va a atacar. Lesslie, no te va a atacar. Lesslie. Ay, sí, de verdad me suene, wey. ¡Ay! ¡Ah! Para abrir. ¡Ay, Dios mío! Ya. No te pases. ¿Qué pasó? ¿Qué estamos viendo? ¡Chin, chin, chin! ¿Qué estamos viendo? ¡No, Dios mío! Las imágenes. ¡Ay! ¡Están drogando! Como que nos drogaron. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué es eso? Es el baño. ¡Una sombra! ¡Y se quiere una cara! ¡Ay, me impactaste! Silas, ¿no? Y la cámara. Una camarita. No quiero cámaras. No, yo creo que hay que seguir más allá de los baños. Y andamos descalzos así. Pero nos volvieron loquitos, ¿te diste cuenta? Ahí hay alguien. ¡Hazle zoom! ¡Hazle zoom! Lesslie, ¿qué pasa? ¡Quita! ¡Hazle zoom! ¿Qué pasó? ¡Lesslie, hazle zoom! ¡Está empezando alguien! ¡Ay! Tú, no hay espectadores, ven. ¡Nos están hablando nosotros! ¡No, Lesslie! ¡Corre! 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 ¡Sin nos seguir! No nos pueden seguir, pero hay que ver la forma de que no nos sigue, o sea, que pasárase ya sin que nos vean. Mira, ellos se van a quedar ahí. A ver, vete para allá, vete para allá, vete para allá. ¡Górrele! ¡Lesslie! ¿Qué pasó? No sé. Es que este control no me gusta mucho. Sí, recuerden que nosotros jugamos con el control de Xbox que es súper incómodo, pero... ¡El guardrider! ¡Lesslie, viene por ti! ¡Lesslie, viene por ti! ¡Lesslie, sí, sí, sí! ¡Corre! 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 ¡Corre para el otro lado! ¡Lesslie! 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 No podemos hacer nada. ¡Lesslie, corre para el otro lado! Sí, sí, para allá, para allá, vete, vete, de todo derecho, ¡corre! 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 ¡No! ¿Estoy en una puerta por aquí? No, pues no sé. ¡No! ¿Y la otra? ¿Dónde está? ¡Corre! ¡Corre! No sé. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Qué es esto? No sé, arriba en el techo no hay algo para escaparnos. ¡Willy, voltea! No, no hay nada. Ya no nos sigue, no te pases. ¡Pila! Ella ya no pila. Yo creo que llegaremos al siguiente objetivo, polinesios, y hasta aquí dejaremos el gameplay, porque sí está intenso, además llevamos algunos minutillos ya jugando, aunque lo primero de los gameplays ya saben que casi siempre es como historia, que fue lo que sucedió en este, fueron como varios minutos de historia, pero ya viene la acción. No, no, pues no sé. ¡Ay, aquí! Lo siento, senta. Ahí, esa puerta no puede sentar, o ahí hay un hoyo. Sí. ¡No! ¡Nuestro mirón! ¡Pinúndete a nuestra sesión de terapia! ¡No, gracias! ¡No! ¡Sorte! ¡No te puedes salir, Lesslie! ¡No te puedes salir! ¡No te puedes salir! No eres uno de esos demasiado buenos para nosotros, pensé que eras diferente, algo especial. Aquí no hay espectadores. ¡No, no, no! Pues únete, tú pícale ahí para que crean que eres su amigo, tú pícale ahí el pecho. ¡Ay, le saco el oso! ¡No, no, 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 señores, por favor no! Lesslie, ¿no puedes encontrar una salida? No, no. Pícale, pícale, pícale ahí para que no te va a dejar salir, no te va a dejar salir. Pícale, tienes que picarle ahí algo. ¡Ay, le pico aquí! ¡Ay! ¡Ay, ahí! ¡Uh! ¡Durísimo! ¡Mira cómo somos igual que tú! Ahí está la salida. Ya la sé, ya la vi. ¡Correle! ¡Está bueno! ¡Yo no le voy a picar! ¡Corre! ¡Me cierro! ¡Ay, por favor! ¡Ay, no! ¡Pétate, Lesslie! ¡Lesslie, Lesslie, Lesslie, Lesslie! ¡Sigue, sigue! ¡Lesslie, la cámara! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Lesslie, por... ¡No, no, 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 no! ¡Lesslie, Lesslie! ¡Dios mío! ¡Estoy sudando! ¡No se pasen! ¡Estás super interesante este gameplay. Me encerraron la puerta. ¿Ves la imagen? Está como super drogado. Sí, como que se hace así de repente, ¿no? Me arden los ojos y no sé por qué. En el pecho, creo que hay algo en el pecho. ¡Ahí está! ¡Uhhh! Estos me encantan. ¡Vamos! Tulsa para trepar y ve para soltarte. ¡Uy! Este es nuevo. ¿Es nuevo? Sí, anda, antes no era así. ¡Dios santo! Estoy super... Sí. ¿Qué pasó? Dice, mal idea, salimos de aquí a través de la recepción y dejamos... Si llegan aquí a tiempo, dejen estar ayudas y no los contactaremos por radio. La Guardia Nacional podría estar ahí. Ni siquiera sabemos... ¿Qué onda, corta? Si la policía... Nuevo objetivo. Llega hasta... Mejor, lo tiene bajo control. Sí, me ha dado cuando tengo que llegar hasta la radio. La ayuda externa no es llegar al exterior. Quieres ser responsable de cada cauchillo que hiciste. Es demasiado tarde para preocuparse de eso. Bueno, lo que entiendo de estos señores es que quieren también escapar igual que nosotros, no saben ni cómo hacerlo, pero los pobres... Creo que están a la zona de radio. ¿Qué decía? ¿Cuál era el objetivo? No sé. Sí, déjalo. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el gameplay del día de hoy, polinesios. Nuestro objetivo es llegar hasta la radio de la prisión. Eso lo vamos a hacer en el siguiente gameplay porque está muy bueno, estuvo muchísimos sustos, así... Casi me da algo. Aquí nada más apretando esto, o sea, hubieras visto como la apreté así super duro. A ver, sigue avanzando un poquito en lo que... Sí, sigues platicando tu... Mi experiencia de terror. O sea, ¿cómo? No sé, yo creo que salimos de este tubo y ahí le damos guardar para que... Aquí, ok. Se nos está acabando la primera pila. Pero tenemos dos. Bueno, polinesios, como les estábamos diciendo, los nuevos gameplays de aulas van a estar aquí en este canal que es extras. Y no olviden ver el video pasado que... Lesslie, te vas a caer. ¡Uy no! ¿Por qué teníamos que caer? Lesslie. Voltea. Voltea. Nada más. Hasta aquí nos quedamos, polinesios. Aquí con el de este momento. Guardemos. Y seguro que quiere salir. ¿Guardaste? Sí. Ah, ok. Bueno, pero esto muy bueno. Si les gustó este gameplay, denle like para que nosotros lo sepamos y coméntenos aquí abajo cuál fue su parte favorita, la que más los asustó como a nosotros. Ay no, no sé, me dio mucho miedo, es que... Es que empiezas, o sea... Estoy sudando, sudando así. Yo también. Pero bueno, polinesios, nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Adiós, los amoooos! Pura gente loca como Karen y su gorra no es nada, Karen y su gorra no es nada. Vean este hombre. Es que antes salió un vaquero. Este también es un vaquero, pero es moreno. Pero antes salió. No te muevas, Lesslie. ¡Leslie, no te muevas! 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 ¡Leslie, leslie, leslie, leslie! ¡Esta no es la que...